Veamos la maravilla matemática de los mayas. Si sumamos las cifras que denominan a cada nivel de la matriz, tomando la columna mística como eje, veremos que 6 más 8 da 14. 5 más 9 es igual a 14. 4 más 10 es igual a 14. 3 más 11 es igual a 14. 2 más 12 es igual a 14. Y 1 más 13 también es igual a 14. La suma de todos los números de los niveles de la matriz nos da 91, que es el número de días que tiene cada una de las cuatro estaciones climáticas del año, que también es igual a 13, el número mágico maya, por 7, el número místico maya. Ahora, si tomando nuevamente como eje la columna mística central, restamos un número de su contrario, nos encontramos que sus diferencias dan una progresión que va de 0 a 12. Y si repetimos la operación en sentido contrario, nos produce una progresión que crece de 0 a 12. Y si sumamos toda la serie, da como resultado 84, que es igual a 7, el número místico maya, por 12. Pero las maravillas matemáticas apenas comienzan. Si tomamos cada uno de los números de las cuatro esquinas del tejido binario, 1 más 7 más 7 más 13, su suma da 28. Lo curioso es que ese mismo resultado se repite si sumamos las cuatro esquinas siguientes, 9 más 13 más 1 más 5, su suma vuelve a dar 28. Y los cuatro siguientes, 4 más 6 más 8 más 10, vuelve a dar 28. Y los siguientes, 12 más 12 más 2 más 2, repite 28. Lo mismo sucede con las cuatro posiciones centrales, 11 más 12 más 2 más 5, suman 28. Y así indefinidamente, entre todas las posiciones que ocupan, los 52 portales energéticos que conforman el tejido binario del telar maya del tiempo, el solquín. Es decir, todas las 13 series de cuatro números suman 28. Lo que parece ser solo una línea de números, realmente ofrece una gama mágica de permutaciones y posibilidades. El telar maya del solquín representa un momento en el tiempo, una constante galáctica de 260 días que se repite eternamente con su interminable ronda de permutaciones. En física, existe la tabla periódica de los elementos, que es una lista de todos los elementos del hidrógeno al uranio, incluyendo todos los elementos raros, su peso atómico y su número de isótopos. Es lo que forma la tercera dimensión. El solquín es la tabla periódica de las frecuencias, más allá de la tercera dimensión. Así como hay 144 elementos, hay 260 frecuencias galácticas. Todo sonido, toda luz, toda energía, toda información, es una frecuencia, una vibración con una longitud de onda. Toda frecuencia, que vibra por un periodo de tiempo, puede ser graficada. Se le puede dar una forma que es modulada dentro del solquín. Es decir, la matriz matemática contenida en el solquín es mucho más que un simple calendario lunar. Puede también contener cualquier vibración y darle una forma, desde el odio hasta el amor, pasando por nuestro código genético hasta la luz ultravioleta. Nuestro código genético, o el ADN, lo que contiene la información para darle forma a las células que van a desarrollarse como un ser humano, tiene su propia estructura vibratoria. Nuestros genes vibran. Esas estructuras, esas palabras codificadas, tienen seis partes que se juntan para crear la doble hélice entorchada que todos asociamos al DNA, muy parecido en forma a lo que vemos en el solquín. Cada persona tiene su propia longitud de onda. Lo primero que se relaciona cuando dos personas se acercan son sus formas de onda. Se acoplan, se neutralizan o no lo hacen de ninguna manera. La parte química sucede cuando las formas de onda se han registrado mutuamente. La humanidad entera conforma una sola forma de onda que se mueve y crece en el tiempo. Nuestro planeta tiene su propia forma de onda resultado de su vibración particular. El sol también tiene su propia forma de onda. Lo mismo el sistema solar en su conjunto. Y la galaxia es una gran forma que contiene a todas las demás formas. Ondas dentro de ondas. Todo en movimiento dentro del océano galáctico electromagnético. Infinito número de ondas girando en su camino por las geometrías del tiempo. Formas de pensamiento. Longitudes de onda buscando su camino de retorno a la fuente original. Adiós. Todas esas ondas son reguladas por la constante galáctica, el solquín. Los rayos de luz, energía e información tienen diferente número de ciclos con diferente frecuencia. Matrices que pueden ser medidas o moduladas por la matriz interdimensional del solquín. Un tejido cósmico que se teje a través de las experiencias producidas por los sentidos. Un rayo deje la forma de onda de todos los seres del universo con patrones geométricos con formas de ondas reguladas por las constantes del solquín. El rayo regula las frecuencias de tal manera que las diferentes formas de onda se acomodan entre sí, cada una con su forma particular. De esa manera se va tejiendo la tela cósmica del universo. Contiene a todo el universo. Somos una forma electromagnética y el reflejo de la forma de onda interdimensional de todo el universo. Somos el todo y la parte. Cuando estamos en sincronía con las formas de onda, con los ciclos del sol, la luna, las rotaciones de los planetas, fluimos con la vida. Encontramos la felicidad y el secreto de todos los ciclos del universo. Les intercércitos de la vida. Les intercércitos Les intercércitos Gracias por ver el video.